Muy bien, vamos a cambiar completamente de información del ámbito internacional. Volvemos aquí al ámbito de la capital de la provincia del Chaco porque continúa el programa de castración gratuita de mascotas que ya lleva 45.000 intervenciones aquí en la capital chequeña. Continuamos con este programa de castración gratuita y masiva de mascotas en la ciudad de Resistencia. Particularmente estamos terminando estas jornadas acá en el barrio 300 Viviendas. Ya mañana arrancamos en el 169 Viviendas de la ciudad de Resistencia. Bueno, tenemos la planificación ya completa hasta lo que es mediados de julio donde allí vamos a hacer un parate luego durante el receso administrativo sobre todo para poner en condiciones los equipamientos y poder arrancar en agosto nuevamente de la misma manera. Y bueno, muy contentos. Venimos ya recorriendo más de 130 sectores de la ciudad de Resistencia llegando a las 40.000 castraciones ya de perros y gatos y la verdad que con una concurrencia masiva diariamente como se puede ver en cada jornada la gente va tomando conciencia y ya se ve en las calles sobre todo el impacto en lo que tiene que ver con el control poblacional de perros y gatos que entendíamos que era una materia pendiente y por eso creemos que hay que seguir trabajando de esta manera trabajando mucho en lo que es la concientización acompañándonos, ¿cierto? lo que son las campañas de concientización, de vacunación en lo que tiene que ver con tenencia responsable y siempre reforzando por supuesto el servicio del centro veterinario que también entendemos que es fundamental. Entendemos esto, lo entendimos también con el municipio y bueno, es una gran inversión que se está haciendo de parte del municipio para que todo este proyecto todo este programa pueda manejarse en el día a día, ¿no es cierto? Y esto claramente es un beneficio para toda la sociedad para todos los vecinos de Resistencia que se acercan a tener esta castración gratuita, ¿no es cierto? Esto en una clínica privada claramente tiene su costo muchas veces muy elevado y también tengamos en cuenta que muchas familias no tienen una sola mascota en la casa muchas veces son dos, tres o cuatro y a la hora de multiplicar eso en las castraciones en una clínica privada claramente tiene un costo y esto es un gran beneficio para ellos, ¿no es cierto? La verdad yo tengo ahora cinco perros y todos están castrados y la verdad que está muy bueno para su deporación de perros.